Música Les pido por favor que oran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Juan para continuar con nuestro estudio en el discurso del aposento alto Hoy en la mañana solo quiero concentrarme en los primeros ocho versículos del capítulo 15 pero vamos a leer hasta el versículo 17 para poder tomar la idea completa Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego Y arden si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Como el padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre él os lo dé Esto os mando que os améis unos a otros Si hay algo de lo que podemos estar absolutamente seguros Es que todos los creyentes que están hoy en este lugar desean dar frutos para la gloria de Dios Y puedo sospechar que por ese mismo anhelo es posible que muchos se sientan frustrados en la mañana de hoy Por los pocos frutos que ven en su vida Mi hermano si ese es tu caso Yo espero que el estudio de este pasaje te ayude a entender lo que significa realmente vivir una vida fructífera en el Señor Y cuál es el proceso a través del cual los cristianos pueden llegar a producir la clase de frutos que se espera de ellos Este es uno de esos pasajes del Nuevo Testamento sobre los cuales tenemos que venir una y otra vez Una y otra vez por las enseñanzas tan vitales que contiene acerca de la vida cristiana Y es un pasaje que combina dos cosas que no siempre se combinan Es muy sencillo y es muy profundo a la vez Hace dos semanas nosotros estuvimos estudiando el final del capítulo 14 de Juan Y ese capítulo concluye con estas palabras en el versículo 31 Levantaos vamos de aquí De manera que es muy probable que el resto de este discurso haya sido pronunciado Mientras Jesús caminaba con los discípulos por las calles de Jerusalén Para cruzar el valle de Cedrón al este de la ciudad y dirigirse al huerto de Getsemaní en el monte de los olivos En ese momento los discípulos se sienten abrumados por todo lo que el Señor les ha dicho esa noche durante la cena Ellos saben ya que Jesús ha sido traicionado Ellos saben que en pocas horas tendrán que separarse de Él Pero Cristo les hace ver que esa separación en verdad era para el bien de ellos Era para su bien Jesús iba a morir en una cruz por causa de nuestros pecados Pero al tercer día habría de resucitar de la tumba Para regresar a la casa del Padre y preparar un lugar para cada uno de los suyos Y mientras tanto Él no tenía planes de dejarnos solos Sino que enviaría al Espíritu Santo que estaría con nosotros para siempre Dando lugar a una relación de mayor intimidad con el Dios trino Juan capítulo 14 versículo 16 Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Yo no os dejaré huérfanos Versículo 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él Y es en ese contexto que ahora el Señor dice a sus discípulos Yo soy la vid y vosotros los pámpanos o las ramas como lo traduce en otras versiones Así como las ramas dan fruto por el hecho de estar vitalmente conectada con la vid Así también vosotros seréis fructíferos por el hecho de permanecer en mí Esta es la séptima y última declaración de Jesús que aparece en el Evangelio de Juan Precedida por las palabras yo soy Cuando Moisés vio a Dios en la zarza ardiente y Dios se le revela Cómo se revela Dios a Moisés Dile al pueblo de Israel que yo soy te envío a vosotros Y en el Evangelio de Juan aparecen siete declaraciones Donde Jesús conectado con Éxodo capítulo 3 Dice a sus discípulos yo soy Juan 6.35 yo soy el pan de vida Juan 8.12 yo soy la luz del mundo Juan 10.9 yo soy la puerta Juan 10.11 yo soy el buen pastor Juan 11.25 yo soy la resurrección y la vida Juan 14.6 yo soy el camino y la verdad y la vida Y ahora en Juan 15.1 yo soy la vid verdadera Yo soy la vid verdadera La vid era un árbol muy apreciado en el mundo mediterráneo Y todavía lo es Tanto por las uvas como por el vino Y en el Antiguo Testamento la vid es usada Frecuentemente como un símbolo para referirse a la nación de Israel Los que están siguiendo fielmente el plan de lectura de dos años de la Biblia Providencialmente mañana estarán leyendo el Salmo 80 Y en el Salmo 80 el salmista compara a Israel Con una vid que fue traída de Egipto Y que fue plantada en la tierra de Canaán Ahora es interesante notar que siempre que se usa ese simbolismo En el Antiguo Testamento Es para resaltar el hecho de que Israel como nación No dio el fruto que se esperaba de ella Por ejemplo en el capítulo 5 del libro de Isaías El Señor compara a Israel con una viña Plantada en una ladera fértil Muy bien cuidada y protegida por su dueño La había acercado y despedregado Y plantado de vides escogidas Había edificado en medio de ella una torre Y hecho también en ella un lagar Y esperaba que diese uvas Pero que pasó Dio uvas silvestres Uvas salvajes Uvas que no tenían un buen sabor Ahora pues vecinos de Jerusalén Y varones de Judá Juzgad ahora entre mí y mi viña ¿Quién más se podía hacer a mi viña Que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo es que esperando yo que diese uvas Ha dado uvas silvestres? Esta viña fue plantada en buen terreno Con vides escogidas Si el labrador se había encargado De protegerla de todo aquello Que pudiera hacerle daño Pero mis hermanos a pesar de todo eso No dio buen fruto Más adelante en Jeremías capítulo 2 Versículo 21 Encontramos una amonestación similar De parte de Dios a Israel Te planté David escogida Si miente verdadera toda ella ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento De vid extraña? Israel se corrompió como nación Y no produjo buenos frutos No produjo frutos de calidad Pero ahora llega Jesús Y unas pocas horas antes de morir en la cruz Dice de sí mismo Yo soy la vid verdadera Israel como nación No era más que una sombra Que apuntaba hacia Jesús La verdadera vid De manera que todos los frutos Que Israel no pudo producir Por ser un pueblo infiel Ahora Jesús promete producirlo Por medio de sus discípulos Juan capítulo 15 Versículo 5 Yo soy la vid Vosotros los pámpanos O las ramas El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Versículo 16 No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Mis hermanos ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Por qué nos conectó con la vid En el momento en que fuimos Salvados de nuestros pecados? Para que podamos producir frutos Si no producimos ningún fruto Somos una rama inútil Porque la madera de la rama de la vid No sirve para más nada Usted no puede construir una casa Con maderas de rama de vid Esa rama excepto para dar fruto No sirve para otra cosa Versículo 6 El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano Y se secarán Y los recogen Y los echan en el fuego Y arden Eso no quiere decir Que los creyentes Pueden perder la salvación Lo que el Señor Nos está enseñando aquí Es que todo verdadero creyente Da fruto Por el simple hecho De estar unido a la vid Si no da fruto Entonces no es un creyente Ahora bien ¿De qué tipo de fruto Es que el Señor está hablando aquí? Mis hermanos ¿Cuál es la clase de fruto Que debe producirse En la vida de un verdadero creyente? Esta pregunta es importante Porque En las iglesias evangélicas Cuando los cristianos Oyen la palabra fruto Algunas cosas concretas Vienen a su mente Algunos piensan Que ese fruto Es ganar a otros Para Cristo A través De la predicación Del evangelio O disipular A esos nuevos creyentes Hasta llevarlos A la madurez En Cristo Otros creen Que ese fruto Está relacionado Con las buenas obras Que evidencian La fe de los cristianos O componer Nuestros dones En operación Para la edificación Del pueblo de Dios En la iglesia Pero lo cierto Es que Jesús No nos dice Explícitamente De qué fruto Es que Él está hablando aquí Sin embargo Y como bien señala El pastor Van Speedman Cuyo estudio De Juan 15 Me ayudó mucho Entender este aspecto Del pasaje Hay al menos Cuatro pistas En el texto Que nos ayudan A definir Ese fruto Cuatro pistas La primera Es que ese fruto Es la marca Distintiva De un verdadero Cristiano Como hemos visto Ya Versículo 8 En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis Mucho fruto Y seáis así Mis discípulos La Biblia De las Américas Lo traduce En esto es glorificado Mi Padre En que deis Mucho fruto Y así Probéis Que sois Mis discípulos Esa es la prueba Ese fruto Es la evidencia De que nosotros Somos realmente Lo que decimos Ser El que no da Esa clase De fruto No es un verdadero Disípulo del Señor Aunque pertenezca A una iglesia evangélica Aunque sea miembro De iglesia bíblica Del Señor Jesucristo Por muchos años Aunque haga Muchas cosas Externas Que los creyentes Hacen Mis amados hermanos El árbol Se conoce Por el fruto Dice el Señor En Mateo 12 33 Así que este fruto En primer lugar Es la marca Distintiva De un verdadero Cristiano En segundo lugar El fruto Del que el Señor Está hablando Aquí Es un estilo De vida No es una cosa Que se produce De manera Ocasional Compartí el evangelio Con un compañero De trabajo Ese compañero Hizo profesión De fe Ahora está Asistiendo A la iglesia Ya tengo Un fruto Vamos a ver Ahora cuando Dios Me da la oportunidad De producir otro No mis hermanos Este fruto Es un estilo De vida Que caracteriza Al verdadero Cristiano Como hemos visto De hecho Todas las veces Que aparece la palabra Fruto En estos versículos Se encuentran En tiempo presente Y eso que significa Eso indica Que está señalando Una acción Continua Los cristianos Producen frutos En tercer lugar Jesús también Nos muestra En ese pasaje Que este fruto No siempre Se produce En el mismo Grado En la vida Del creyente Este fruto No siempre Se produce En el mismo Grado En la vida Del creyente En el versículo Dos Jesús nos dice Que el Padre Purifica los Pámpanos Que dan Fruto Para que Para que den Más fruto Y luego En los versículos Cinco Y el versículo Ocho El Señor Nos muestra Que el ideal Para todo Creyente No es que Produzcan Frutos No es que Produzcan Más frutos Es que Produzcan Mucho fruto Así que Hermanos Hay varios Grados De fructificación En la vida Del creyente Esa es una De las lecciones Que aprendemos De la parábola Del sembrador Dice en Marcos Capítulo 4 Versículo 8 Que cuando La semilla Cae En buena Tierra Refiriéndose A la palabra De Dios Que es Sembrada En el corazón Del hombre Que sucede Da fruto Y produce A 30 A 60 Y al 100 Por uno Todos Los creyentes Producen Fruto Pero no En el mismo Grado De hecho Es posible Que un Mismo Creyente Sea más Fructífero En una etapa De su vida Que en otra El mismo Creyente En cuarto Lugar Jesús Nos enseña En este Pasaje Que el Fruto En el Creyente Es aquello Que glorifica Al padre Versículo 8 Otra vez En esto Es glorificado Mi padre En que Llevéis Mucho Fruto Y seáis Así Mis discípulos Mis hermanos Este es un punto Extremadamente Importante Para entender Todo lo que El Señor Está diciendo Aquí Por eso Antes de seguir Adelante Permítanme Recordarles Algo Que fácilmente Podemos Perder De vista Este es el Sexto Mensaje Que yo Predico Sobre el Discurso Del Aposento Alto Eso Quiere Decir Que Llevamos Al menos Seis Semanas Mes Y Medio Estudiando Este Pasaje Siete Si sumamos El Domingo Pasado Cuando Estaba En Carolina Del Norte Pero Cuando Los Disípulos Escucharon Este Discurso Originalmente Ellos Lo Escucharon Todo De Una Sola Vez En Unas Pocas Horas De Manera Que Hacía Muy Poco Tiempo Que Ellos Habían Escuchado A Jesús Decir Las Palabras Que Se En El Capítulo 14 Versículo 12 Al 14 Que Nosotros Estudiamos Hace Varios Domingos Atrás Pero Ellos Lo Habían Escuchado Hacía Unos Pocos Minutos Juan Capítulo 14 Versículo 12 De Cierto De Ciertos Digo El Que En Mi Cree Las Obras Que Yo Hago Él Las Hará También Y Aún Mayores Hará Porque Yo Voy Al Padre Y Todo Lo Que Pidieres Al Padre En Mi Nombre Lo Haré Para Que El Padre Sea Glorificado En El Hijo Si Algo Pidieres En Mi Nombre Yo Lo Haré Por Fin ¿Quién Es El Que Va Hacer Estas Obras Que Glorifican Al Padre Porque En El Versículo 12 Jesús Dice El Que En Mi Cree Las Obras Que Yo Hago Él Las Hará También Y Aún Mayores Pero Luego En Los Versículos 13 Y 14 Dice Todo Lo Que Ustedes Le Pidan Al Padre Mi Nombre Quien Lo Hará Yo Lo Haré Para Que El Padre Sea Glorificado En El Hijo Mis Hermanos Jesús No Está Diciendo Aquí Que Lo Que Nosotros Le Pidiéramos Al Padre En Oración Él Nos Va A Dar Las Fuerzas Para Hacerlo Para Que Entonces El Padre Fuera Glorificado A Través De Nuestras Obras No Lo Que El Señor Promete En Este Texto Es Que Todo Lo Que Pidiéremos Al Padre En Su Nombre Él Mismo Lo Haría A Través De Nosotros De Tal Manera Que El Padre Sea Glorificado En El Hijo No En Nosotros Versículo 13 Todo Lo Que Pidierais Al Padre Mi Nombre Yo Lo Haré Para Que El Padre Sea Glorificado En El Hijo Si Algo Pidierais En Mi Nombre Yo Lo Haré Para La Gloria Del Padre Mis Hermanos Única Razón Por La Que Nuestras Vidas Redimidas La De Los Creyentes Pueden Traer Gloria Al Padre Es El Hecho De Que Jesús Mora En Nosotros Y Obra A Través De Nosotros Es Jesús El Que Glorifica Al Padre Porque Él Es La Gloria Del Padre Juan Capítulo 1 Versículo 1 En El principio Era El Verbo El Verbo Era Con Dios Si el Verbo Era Dios Versículo 14 Y Este Verbo Fue Hecho Carne Y Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad Y En El Capítulo 1 De Hebreos Versículo 3 Dice Que Jesús Jesús Es El Resplandor De La Gloria Del Padre De Manera Que Cuando Jesús Manifiesta Su Vida En Nosotros Y a Través De Nosotros Entonces Y Solo Entonces Dios El Padre Es Glorificado En Nuestras Vidas Nosotros Estamos Unidos A Cristo De La Misma Manera Que Las Ramas Del Árbol A La Vida La Razón Por La Que Podemos Dar Fruto Para La Gloria De Dios Es Porque La Vida De Jesús Fluye A Través De Nuestra Vida Recuerden Lo Que Veíamos Hace Unos Domingos Atrás En El Versículo 21 Y 23 Del Capítulo 14 El Que Tiene Mis Mandamientos Y Lo Guarda Ese Es El Ser Amado Por Mi Padre Y Yo Le Amaré Y Me Manifestaré A El Versículo 23 El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada Con Él Cuál Es Entonces El Fruto Que Caracteriza La Vida De Todo Verdadero Creyente Alguien Lo Ha Definido Con Estas Palabras Que Yo Espero Que Se Graben En Nuestras Mentes Y Corazones Es La Vida De Jesús En Mi Siendo Vivida Y Manifestada A Través De Mi Cuál Es El Fruto Es La Vida De Jesús En Mi Siendo Vivida Y Manifestada A Través De Mi Si Eso Te Suena Abstracto Y Extraño Vamos A En Esta Metáfora La Vid Y Los Pámpanos Una Pregunta Sencilla De Agricultura Cómo Se Producen Las Uvas En Las Ramas De La Vid Es Acaso Porque Las Ramas Hacen Un Tremendo Esfuerzo De Concentración Y Energía Para Producir Frutos O Sea La Rama Dice Concéntrate Concéntrate Voy A Producir Un Racimo De Uvas Voy A Producir Un Racimo De Uvas Es Así Como Ocurre No De Ninguna Manera El Hecho De Que Las Ramas Están Conectadas Con La Vid Hace Que La Sabia De La Vid Que Fluye Por El Tronco Llegue A Las Ramas Y Las Ramas Fructifiquen Para Que Produzcan Que Uvas Porque Es Un Árbol De Vid O Sea Mis Hermanos Las Ramas No Pueden Producir Por Si Solas Ni Un Solo Fruto Por Más Que Lo Intenten No Pueden Producir Frutos No Importa Cuanto Se Concentren Cuanto Se Esfuercen No Pueden Producir Frutos Lo Mismo Podemos Decir De Cualquier Otro Árbol Frutar Las Ramas De Las Matas De Mango Producen Mangos Porque Porque Es La Naturaleza Del Árbol Mis Hermanos Si Jesús Es La Vid Y Nosotros Somos Las Ramas Conectadas A La Vid Eso Quiere Decir Que Nuestras Vidas Al Estar Inseparablemente Conectadas Con Jesús Van A Producir Que A Jesús La Vida De Jesús El Carácter De Jesús Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya no Vivo Yo Más Vive Cristo En Mi Y lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí Es La Vida De Jesús Reproduciéndose En Mí Porque Él Es La Vid Yo Soy Simplemente La Rama Queridos Hermanos La Vida Cristiana Práctica No Consiste En Hacer Un Esfuerzo Tremendo Para Que Nuestras Vidas Sean Transformadas Nosotros Tenemos Una Responsabilidad En Esta Transformación Lo Veremos En Un Momento Pero Ningún Ser Humano Tiene El Potencial De Transformarse A Sí Mismo Esa Transformación Se Produce En El Creyente Por Causa De La Vida De Jesús Actuando En Nosotros Él Es Quien Nos Transforma De Adentro Hacia Afuera Para Que Seamos Cada Vez Más Parecidos A Él Ese Es El Fruto Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Y Cuál Era Ese Propósito De Dios Al Llamarnos A Salvación Porque A Los Que Antes Conoció También Los Predestino Para Que Fuesen Hechos Conformes A La Imagen De Su Hijo Ese Es El Propósito Mirando Todos Nosotros A Descubierta La Gloria Del Señor Segunda Los Corintios 3 18 Somos Transformados De Gloria En Gloria En La Misma Imagen Como Por El Espíritu Del Señor Queridos Hermanos Cuál Es El Gran Propósito De Nuestra Salvación Para Que Dios Me Salvó Para Que Yo Pueda Llegar A Tener Un Mejor Yo No Dios Me Salvó Para Que Gradualmente Yo Sea Menos Como Yo Y Más Como Él Dios Me Salvó Para Que Gradualmente Yo Sea Cada Vez Menos Como Yo Y Más Como Él Ese Es El Fruto Del Espíritu Gánatas Capítulo 5 Versículo 22 El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza O Dominio Propio Noten Que Pablo No Dice Allí Estos Son Los Frutos Del Espíritu Bueno Yo Con El Amor Voy Bastante Bien Con La Paciencia Es Que Tengo Problemas No Es Un Solo Fruto Mis Reproduce El Carácter De Jesús Porque Ese Fruto No Es Otra Cosa Que La Vida De Jesús Manifestándose En Nuestras Vidas Ahora Bien Cuál Es Entonces Nuestra Responsabilidad Como Creyentes Para Producir Ese Fruto Cuál Es Nuestra Responsabilidad Como Creyentes En La Producción De Ese Fruto Mi Amado Hermano Mi Amada Hermana Tú Deseas Producir En Tu Vida Una Cosecha Cada Vez Más Abundante De Este Fruto Escucha Con Cuidado Lo Que Voy A Decir A Continuación La Palabra Fruto Aparece Seis Vezes En Los Primeros Ocho Versículos Del Capítulo 15 Dos Vezes Más En El Versículo 16 Ocho Vezes En Total Lo Interesante Es Que En Ninguna De Esas Ocasiones Aparece En Modo Imperativo Lo Que Eso Quiere Decir Mis Amados Hermanos Es Que No Hay Un Solo Mandamiento En Todo Este Pasaje Dirigido Al Creyente Para Que Produzca Frutos Oíste Bien No Hay Un Solo Mandamiento En Todo Este Pasaje Dirigido Al Creyente Para Que Produzca Frutos Ni Uno Solo Algunos Piensan Que Que Cuando El Señor Iba Caminando Por Por La Calle De Jerusalén Esa Noche Iba A Atravesar El Valle De Cedrón Se Encontró Con Un Viñedo Y Es Posible Y Jesús No Llamó A Los Disípulos Esa Noche Para Decirle Ey Ey Vengan Acá Déjenme Decirles Algo Miren Es Habit Yo Estoy A Punto Recuerden Esto Ustedes Tienen Que Hacer Todo El Esfuerzo Que Este A Vuestro Alcance Para Producir Fruto No No Hay Un Solo Mandamiento En Toda Esta Sección Uno Solo Saben Cuál Es Permanezcan En Mí Permanezcan En Mí Juan Capítulo 15 Versículo 4 Permanecete En Mí Yo En Vosotros Como El Pámpano No Puede Llevar Fruto Por Si Mismo Si No Permanece En La Vid Así Tampoco Vosotros Si No Permanecéis En Mí Yo Soy La Vid Vosotros Los Pámpanos El Que Permanece En Mí Y Yo En Él Este Lleva Mucho Fruto Porque Separados De Mí Nada Podéis Hacer Versículo 7 Si Permanecéis En Mí Y Mis Palabras Permanecen En Vosotros Pedí Todo Lo Que Queréis Y Será Hecho En Esto Es Glorificado Mi Padre En Que Lleveis Mucho Fruto Permaneciendo En Él Y Seáis Así Mis Disípulos Sabes Algo Mi Amado Hermano El Foco De La Vida Cristiana No Es Producir Frutos El Foco De La Vida Cristiana Es Permanecer En Jesús Porque Si Permaneces En Jesús Vas A Producir Frutos Es Por Esto Que John Piper Define La Oración Y Vamos A Hablar Más De La Oración La Semana Que Viene Pero John Piper Define La Oración Como La Traducción De Una Sola Frase En Mil Palabras Distintas Separados De Mi Nada Podéis Hacer Eso Es Orar Es Traducir De Muchísima Forma Diferente Esa Oración Separados De Mi Nada Podéis Hacer Y Sigue Diciendo Piper Oh Cuanto Necesitamos Darnos Cuenta Del Tiempo Que Ocupamos Haciendo Mucha Nada Aparte De La Oración Todo Aquello En Lo Que Nos Apresuramos Todo Nuestro Hablar Todo Nuestro Estudio A Final De Cuenta Dice Piper Viene Hacer Nada Separados De Concientes Enredados Tratando De Hacer Mil Cosas Que No Les Permiten Tener Comunión Con Jesús Mis Hermanos Es Una Terrible Realidad Que Los Cristianos Podemos Estar Ocupados Haciendo Mil Y Una Cosas Excepto Lo Más Importante Permanecer En Jesús Si Queremos Producir Un Fruto Abundante En Nuestras Vidas Cristianas Debemos Permanecer En Jesús Pastor Y Cuántas Vecen Más Usted Piensa Decir Nos Lo Mismo Toda La Que Sean Necesarias Para Que Entendamos Que Separados De Jesús Nada Podemos Hacer Nada Podemos Hacer Y Que Significa En La Práctica Permanecer En Jesús La Semana Que Viene Vamos A Hablar Más Extensamente Acerca De Este Tema Yo Tuve Que Hacer Un Esfuerzo En La Mañana Concentrarme En Algunos Aspectos Del Texto Pero No Quisiera Dejar Este Asunto En El Aire Hasta El Próximo Mensaje Que Que Significa Permanecer En Jesús Nosotros Estamos Unidos A Jesús Ya Y eso Nadie Lo Puede Separar Romanos Capítulo 8 Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principado Ni Potestades Nada No Puede Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Ahora Yo Estoy Casado Con Mi Esposa Yo Estoy Unido A Ella Por El Pacto Matrimonial Pero Eso No Quiere Decir Que Solo Por El Pacto Matrimonial Mi Comunión Práctica Con Ella Siempre Es Igual Artul Pink Define La Permanencia En Jesús Como Mantener Una Comunión Consciente Con Él Mantener Una Comunión Consciente Con Él Es Ocupar El Corazón Con Él Y Depositar En Él Nuestra Fe Cada Día De Tal Manera Que Mantengamos La Dependencia De La Rama En La Vid Y La Circuncisión De La Vida De La Vid En La Rama Oyeron Eso Es Mantener Nuestra Fe En Él Cada Día De Manera Que Mantengamos La Dependencia Que La Rama Tienen La Vid Y La Circulación De La Vida De La Vid En La Rama Déjenme Definirlo De Forma Más Sencilla Permanecer En Jesús No es Otra Cosa Que Mantenernos En Comunión Con Él Y En Dependencia De Él Cada Momento Cada Día Que Es Permanecer En Jesús Es Mantenernos En Comunión Con Él Y Independencia De Él Cada Momento Cada Día No Es Lo Que Hacemos Por Unos Minutos En Nuestro Tiempo Devocional Cuando Nos Levantamos Por La Mañana Y Apresuradamente Leemos La Biblia Y Hacemos Una Oración No Es Lo Que Hacemos Durante La Hora Y Media Que Dura Este Culto De Adoración Los Domingos No Se Trata De Mantenernos Constantemente En Comunión Con Jesús Y Dependiendo De Jesús Cada Momento Cada Día Es Llegar A Creer Realmente Lo Que Dice Juan 5 5 Y Vivir En Consecuencia No Podemos Hacer Nada Separados De Jesús Es Creer Eso Es Creer Eso Y Vivir En Consecuencia El Problema Mis Hermanos Es Que No Parece Ser Verdad Vamos A Ser Honestos Mucha Gente Se Gana Un Salario Cada Mes Confiando Únicamente En Sus Propias Capacidades Incluyendo Muchos Cristianos Miren Hermanos Muchos Cristianos Damos La Impresión De Que Se Pueden Hacer Muchas Cosas Que Podemos Catalogar Como Espirituales Sin Depender Conscientemente De Jesús Predicamos El Evangelio Porque Nosotros No Sabemos Los Textos Criamos A Nuestros Hijos Ya Yo Tomé Un Taller Sobre La Crianza Leí Tres Libros Yo Sé Cómo Se Lleva A Cabo El Manual Servimos En La Iglesia Aconsejamos A Otros Consolamos A Otros Pero Mis Hermanos Tales Frutos Son Como Los Adornos Del Arbolito De Navidad Están En El Árbol Pero No Pertenecen Al Árbol Porque No Fueron Producidos Por Él Son Adornos De Un Arbolito De Navidad Queridos Hermanos Es Absolutamente Imposible Ver Formarse En Nosotros El Carácter De Cristo Separados De Cristo Eso Es Imposible Porque Ese Proceso De Transformación Como Bien Lo Ha Definido Alguien No Es Otra Cosa Que La Reproducción De La Vida De La Vid En Las Ramas Es La Reproducción De La Vida De La Vid En Las Ramas Hace Un Momento Nosotros Citamos Galatas Capítulo 5 Versículo 22 Y 23 Si decíamos Que el Fruto Del Espíritu No Es Otra Cosa Que El Carácter De Jesús Formado En Nosotros En La Medida En Que La Vida De Jesús Se Manifiesta En Nuestras Vidas Amor Gozo Paz Paciencia Beninidad Etcétera Saben Que Significa Eso Mis Amados Hermanos Que Sin Tener Comunión Con Jesús Ni Vivir En Dependencia De Jesús No Podremos Ser Más Amorosos No Podremos Experimentar Verdadera Paz Y Gozo No Podremos Ser Más Pacientes Ni Más Benignos Ni Más Bondadosos No Podremos Crecer En Fe No Podremos Crecer En Mansedumbre No Podremos Crecer En Dominio Propio No Se Puede Porque Es La Vida De Jesús En Nosotros Podemos Hacer Muchas Cosas Externas Sin Depender De Jesús Podemos Venir A La Iglesia Sin Depender De Jesús Podemos Cantar Sin Depender De Jesús Podemos Sentarnos Escuchar Un Sermón Sin Depender De Jesús Pero El Fruto De Juan 15 A Través Del Cual El Padre Es Glorificado No Se Puede Producir Sin Jesús Leí Recientemente Una Ilustración Que Puede Ayudarnos A Entender Este Asunto Recordando Hermanos Que Las Ilustraciones No Siempre Encajan En Todos Sus Detalles Con La Cosa Ilustrada Los Que Me Conocen Saben Que Yo Soy Un Músico Frustrado Me Hubiera Gustado Mucho Poder Tocar Un Instrumento Como El Piano O El Violín Imagínense Que Un Día Yo Entro A Este Salón Y Me Pongo Inventar Ahí En El Piano A Maltratar El Piano Y De Repente Entra Por La Puerta El Gran Pianista Daniel Barenboim Uno de los Más Grandes Pianistas De Esta Generación Que Ha Venido A República Dominicana A Participar De Un Concierto En El Teatro Nacional El Me Ve Allí Tratando De Hacer Lo Imposible Y Apenado Se Me Acerca Y Me Dice Déjame Revelarte Un Secreto Que Mucha Gente Desconoce Yo Tengo El Poder De Transferir Mi Habilidad Como Pianista A Otra Persona Siempre Y Cuando Se Mantenga Mirándome Intensamente Sin Ningún Instante ¿Quieres Hacer La Prueba En El Teatro Nacional Y Yo Que Imagínense Yo Andelado Eso Toda Mi Vida Esa 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 Llega El Día Del Concierto Todo El Mundo Está Esperando A Daniel Barenboim Y Entonces Ocurre Lo Inesperado Yo Me Subo En El Escenario Me Siento En El Piano Comienzo A Tocar Magistralmente Con Mis Ojos Puestos En Daniel Barenboim Que Está Sentado En Primera Fila Todo El Mundo Está Extasiado Escuchándome Tocar Los Que Me Conocen No Pueden Salir De Mi Asombra Y Está Alberto Rincón Almandito Alejandro Todo El Equipo De Música Con Los Ojos Abiertos El Problema Es que yo comienzo a sentirme demasiado bien Por toda la admiración que yo percibo en el ambiente Dejo de mirar a Daniel Barenboim Para poder ver mejor la reacción del público Y toda mi habilidad musical desaparece Porque esa capacidad no era mía Dependía enteramente de mi conexión visual con Daniel Barenboim Queridos hermanos Nosotros somos meras ramas Que no podemos producir frutos por nosotros mismos La única forma en que nosotros podemos dar frutos es como decía un pastor Permaneciendo en Jesús Permaneciendo en Jesús no hay otra manera conectados con la vid Si tratamos de hacer algo en nuestras propias fuerzas vamos a fracasar Porque separados de Jesús nada podemos hacer Nada podemos hacer De hecho Ahí se ve lo insensato y estúpido que es el orgullo humano Ustedes se imaginan A una mata A una rama De vid ¿Cuántas uvas fue que dio el racimo tuyo? Mira Mira para acá Mira que uvas Tú estás loco Es la sabia de la vid Produciendo frutos en ti De hecho yo creo Yo creo que en gran medida La labor del padre Que no hemos mencionado todavía Porque dice yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador Yo creo que la labor del padre consiste En producir en nosotros En gran medida Esa dependencia consciente De Jesús Dice en el versículo 2 Que el padre se encarga de quitar todo pámpano estéril Y ya vimos que no se refiere A creyentes que pierden la salvación Está hablando aquí De individuos como Judas Que por un tiempo Parecen ser lo que no son Pero el padre también se encarga de podar Y purificar los pámpanos Que dan fruto ¿Para qué? Para que puedan producir más fruto Ya en el momento de la conversión Todo creyente es santificado Nuestros pecados son perdonados Nosotros somos libertados del poder Y del dominio del pecado Por eso dicen en el versículo 3 Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Y esa es una buena pista Para darnos cuenta De que el pámpano que no da fruto Es como Judas Vean el capítulo 13 versículo 10 Cuando Pedro dice Bueno señor lávame entero Dice no, no, no El que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todos Dice porque Judas estaba allí Pero ya Judas había salido Y ahora el Señor le dice Ustedes están limpios Por la palabra que yo os he hablado Pero necesitamos seguir Creciendo en santidad Necesitamos seguir Cultivando el carácter de Jesús Necesitamos seguir dependiendo de Él De ahí la necesidad de la poda En todas nuestras casas paternas Nosotros siempre tuvimos árboles de vid En nuestro patio Toda la vida Yo crecí viendo matas de vid Toda mi vida Y yo recuerdo perfectamente Como mi papá se encargaba De podar la mata En cierta época del año Y en ese momento Parecía que la mata Estaba acabada Pero ese proceso Era necesario Para alargar la vida De la vid Y para asegurar La cosecha De un año al otro Sin poda Mis amados hermanos No hay fruto Y lo mismo ocurre En la vida del creyente Dios el Padre Tiene que quitar de nosotros Todo lo que no se parece A Jesús Y al mismo tiempo Llevarnos A ver Lo débiles que somos Para que dependamos Enteramente de Él Escuchen lo que dice Pablo En 2 Corintios capítulo 1 Pablo dice hermanos No queremos que ignoreis Acerca de nuestra tribulación Que nos sobrevino En Asia Pues fuimos abrumados Sobre manera Más allá de nuestras fuerzas De tal modo Que aún perdimos La esperanza De conservar la vida Pero tuvimos En nosotros mismos Sentencia de muerte ¿Saben para qué? Para que no confiásemos En nosotros mismos Sino en Dios Que resucita a los muertos Esa tribulación Que Dios orquestó Para Pablo Y para su equipo Misionero Tenía el propósito De destruir en ellos Cualquier indicio De autoconfianza Y lo mismo Vemos más adelante En el capítulo 12 De esa misma carta Cuando Pablo habla Del aguijón En su carne Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Desmedidamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Un mensajero De Satanás Que me abofeté Para que no Me enaltezca Sobre manera Respecto a lo cual Tres veces He rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho No Pablo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades ¿Saben para qué? Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Para que la vida De la vid De fruto Por mis ramas Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Mis hermanos Que hemos visto Hasta aquí Básicamente Cuatro cosas Jesús es la vid Verdadera A la que todo creyente Está vitalmente Unido de modo Que pueda producir Fruto Dos Ese fruto No es otra cosa Que la vida De Jesús En mí Siendo vivida Y manifestada A través de mí Tres Que para producir Ese fruto En abundancia Debemos permanecer En Jesús Y cuatro Que el Padre A las ramas Que dan fruto Las poda Para que lleven más Frutos Mi hermano Amado Que tan consciente Estás tú De tu completa Inutilidad Separado de Jesús Que tanto procuras Intencionalmente Mantenerte en comunión Con Él En dependencia De su palabra Y a través De la oración Mis hermanos No podemos Permanecer en Jesús Si no permanecemos En su palabra Y no podemos Tener comunión Con Él Y depender De Él Sin la oración Como veremos La semana que viene No hay atajos Aquí No hay fórmula Dame una fórmula No, no hay fórmula Es que te mantengas Aferrado a Jesús Intencional Y conscientemente Ustedes creen Que es lo mismo Luchar contra una Tentación Diciendo Yo no debo Hacer esto Porque es Pecaminoso Dios Lo prohíbe O diciéndole A tu alma Con la conciencia De que tú Estás delante De Jesús Yo no quiero Ofender a mi Señor Y que mi comunión Con Él Sufra En alguna medida Por este placer Momentáneo Señor Jesús Ayúdame a agradarte Ustedes creen Que es lo mismo El que permanece En mí Yo en Él Este lleva Mucho fruto Porque separados De mí Nada Podéis Hacer